Acelerado el crecimiento de vivienda en Quintana Roo, asegura el director del Instituto de Fomento a la Vivienda del Estado, debido al crecimiento poblacional y por los cambios legislativos que se tiene la más alta construcción de vivienda. Hemos crecido afortunadamente con los cambios de las legislaciones que se dieron hace algunos años, donde ya los ejidos podían comercializar su tierra. Ya la mayor parte de la reserva de la tierra está en manos de los particulares. Hoy por hoy la construcción de vivienda en Quintana Roo es de las más altas del país en términos de la población y los últimos censos del INEGI nos señalan que prácticamente tenemos ya cobertura total. Señaló que la demanda generalmente se encuentra en la zona norte del estado por los prestadores turísticos. Dijo que Quintana Roo tiene la tasa de crecimiento poblacional más grande, esto debido a que la sobreoferta laboral que otorga facilidades se le da a los fuereños de adquirir un terreno o una casa en esta entidad. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Dijo que Quintana Roo tiene la tasa de crecimiento poblacional más grande, para Notivision, Paulina Gutiérrez. para Notivision, Paulina Gutiérrez.